¡Suscríbete al canal! No, yo cuando llegué, no conocía, no había escuchado hablar, solo un poquito por mi esposa, que es valdiviana, pero empecé a descubrir aquí, cuando llegué a Valdivia hace 8 años, y ahí primero descubrí el lado un poco guerrero de los Mapuche de la época de Lautaro, Galvarino y Copolicán, y desde el principio, yo como tengo una formación de biblioteca de cómics e illustratoria, me pareció que estaba el protagonista perfecto para ser una historieta, así que ahí empezó la idea, pero tuve un tiempo de adaptación con el idioma, porque al principio no hablaba español, quizás se nota todavía, pero después de eso empecé a conocer un poco cómo funcionaba y postulé en el fondo de la creación en 2016, y ahí resultó el proyecto que ahora se llama Walmapu, que es un proyecto de cómics, que salió, el primer libro salió el año pasado, y ahí para el conarte tenía ganas de hacer una, no es un cómics, es un libro ilustrado, y un libro más destinado a los niños, y que no hablaba tanto de guerra y de cosas, pero un libro más político que cuenta leyendas y cuentos Mapuche, eso estaba la idea. Bueno, Malén es una pequeña niña curiosa, que vive un tiempo un poco, no se sabe bien, después de la llegada de los conquistadores, porque hay coneros o cosas así, hay un pequeño índice, pero no se sabe bien en cuál tiempo se desarrolló la historia, sin embargo, es después el tiempo de la primera conquista, porque creo igual que hay muchas leyendas que están inspiradas de esta influencia que venía de Europa, así que lo derro, derro el tiempo un poco intemporal, pero con un par de índices que se pasa igual después de 1500, y bueno, para volver a la historia, la niña es una pequeña chica que está curiosa, y tiene su abuela, que es la Nen Pín del pueblo, ella que cuenta la historia de sus antepasados, y cada noche le cuenta una historia nueva a Malén, que se trata de una leyenda de su tierra. La recopilación de las leyendas fue bien delicada, porque las leyendas Mapuche, al final el libro se llama Malén Relatos Mapuche, porque es más amplio, pero las leyendas Mapuche muchas veces están muy obscuras, y no están aptas para los niños, así que hemos seleccionado historias un poco más amigables, pero es como un inicio, un pequeño proyecto, porque es tan amplio, y hay tantas leyendas y tan enriquecedores alrededor de ese culto, hay muchas leyendas, así que fue una sección pequeña, pero lo hicimos justamente con la intención de quedar en público niños. La primera, el libro empezó por una pequeña presentación de Malén, de sus papás, que su papá es el hijo del pueblo, su mamá tiene un hermanito que se llama Nahuel, y después la primera leyenda se trata de Kuyen y Antu, que es el sol y la luna, y claro, ahí quisimos empezar, entre comillas, desde el principio, así que esa es la primera leyenda, después viene Kaikai y Trenten, que es la leyenda muy famosa de los serpientes de la inundación, es una leyenda que se puede ver en muchas culturas, tal cual, pero con mucha similitud. La abuela de Malén cuenta a su nieta que cada versión modifica un poco, que no hay una versión correcta o original, claro, que cada uno le da su toque, su interprétación, y como la cultura me ha puesto en una tradición oral. Bueno, el proyecto inicial, claro, estaba la idea mía que empecé con ese protagonista, justamente, que es la abuela y la Malén, eso es un concepto de base, y empecé a presentar el proyecto editorial con quien trabajé el año pasado, justamente, con Malmapu, y claro, está muy entusiasmado por el proyecto, pero le faltaba mucho, todavía, en relación con el texto, que no estaba listo, y ahí se me ocurrió de postularlo al Conarte, y ahí tuve la accesoria de Pedro Maino, que para sacar el proyecto de adelante no ayudó mucho con el texto, de hecho, hizo el texto, aparte de lo que había hecho, y también de Juan Pablo Yurimilla, y él no accesorio igual con el texto, no sugirió mucho de integrar la pincolla y el caluche con una versión suya de que su abuela le había contado, así que igual ahí es una versión un poco, que nos inspiró una versión un poco más de primera mano, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!